Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto Yo te perdieron, irreversible, gasintocable Tu ropa es caer lentamente, soy un espía, un explicador Y el ventilador, desgarrándote, sé que te excita pensar Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto Es una botella, ahora la ver El incidente previo Es como desarse, una necesidad, más que un deseo Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer No se te quedó, sigue sonriendo, sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré, es difícil de creer Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así, solo así, solo así A través de mi pincel americana Estamos al borde de la cornisa, casi a punto de caer Cuarteto.com, el portal de la cornisa, casi a punto de caer Cuarteto.com, el portal de la cornisa, casi a punto de caer Sigue sonriendo, sigue sonriendo, sé que te excita pensar Hasta dónde llegaré, es difícil de creer Es difícil de creer, creo que nunca lo podré saber Solo así, solo así, casi a punto de caer Solo así, casi a punto de caer A través de mi pincel americana Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto Cuarteto.com, el portal de la música de Cuarteto